Revisa tus dispositivos y armas, nos iremos pronto Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área ¡Nos disparan! ¡Me metieron! ¡Battle Royale! Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Evita el gas, vea la zona segura Ya, necesito esto Lo necesito Olviden lo que dije ¡Esta es nuestra zona de descenso! ¡Prepárense! Localizamos una caja de suministros, asegura la posición ¡Suscríbete al canal! Tienes permiso para atacar a todos los objetivos Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado ¡Movimiento enemigo! ¡Iniciando búsqueda! ¡Claro! 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 ¡ Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Dinero en el suelo Subfusil por aquí Todas las cajas de suministros encontradas, gran trabajo Ametralladora ligera Tiene una entrega de armamento en camino Aquí hay blindaje corporal Tengo algo de blindaje corporal extra aquí Casa acercándose Déjamelo a mí Dinero en el suelo Paquete de ayuda por aquí UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Por si le sirve We're right outside UAB enemigo arriba Lo necesito Estamos adentro del círculo Prepárense para recibir al enemigo There are bullets 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 En camino Avanzando 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 Vac DB Que voodoo Ruiz Vi Vi El Vi Li counties ¿Alguno necesita esto? ¡Por aquí! Objetivo de la recompensa activo, derríbalo Listo, en marcha UAV enemigo arriba ¡Ah! Vendedor por aquí, podría tener eso que necesitan Entrega de armamento aliada en camino UAV enemigo arriba Casa avanzando, nueva zona segura localizada Podría tener eso que necesitan Encontré algo de efectivo UAV enemigo arriba Primero en el suelo ¡Me están disparando! ¡Movimiento enemigo! ¡Cálmate! ¡Estás bien! ¡Me vieron! ¡Por aquí! ¡Objetivo abatido!